Júntame los pies Vale, ahí está bien, un momento Yo tengo que coger la cámara, la goma está bien La altura de tu cámara toque agua Ángel, ¿ok? ¿Todo ok? ¿Grabando? Sí Albert, ¿todo ok? La cámara ya sabes, alarga bien el brazo hacia el agua ¿De acuerdo? Si es que ves el agua, espero que saltes con los ojos abiertos Todo está ok, vamos allá 3, 2, 1, Albert Eh, si es que ves el agua, espero que saltes con los ojos abiertos Todo está ok, vamos allá 3, 2, 1, Albert Todo está ok, vamos allá 3, 2, 1, Albert Buena 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 ¿Qué tal? ¿Te ha molado? Me ha molado, me ha molado Pero ah